Yo digo, Apo, ahora que ustedes digan, vámonos, te digo gracias, vámonos, yo sé que es el medio día más abajo. No la vayas, por favor, mi hijo. Gracias, sueldo. ¿Estamos juntos? No, no es poquito, no es algo, gracias. Yo soy señor Apo, eh, demasiado. No, no va a dormir. Tienes sueño.